¿Qué es innovación? ¿Cómo se ve la innovación? ¿Innovación es igual al número de papeles que tenemos? Primero déjame, igual que tú, decir el privilegio que es estar aquí compartiendo el panel, de verdad, con emprendedores, y con él que representa esta maravilla que tenemos. Primero quiero agradecer, de verdad, que me permite estar en el panel, porque además son temas que me encantan, ¿no? A veces se invita a nosotros, pero hablar de innovación, hablar de tecnología desde el mismo, yo creo que seguramente todos los que estamos en el tema, desde el panel, son temas que nos apasionan. Y ahora sí déjame entrar en tu pregunta. Creo que con mucha frecuencia el término de innovación toma diferentes connotaciones, diferentes contextos, me parece que a veces lo escuchamos como un sinónimo de invención, y creo que son cosas diferentes, ¿no? A veces pensamos que para innovar tienes que inventar algo muy distinto. Sin embargo, creo que cada vez más es entendido que de alguna manera una invención pasa a ser innovación hasta que se vuelve realmente algo que toma fuerza y que eventualmente se vuelve, que definitivamente, vamos a llamar más de algo ya negocio, por ponerlo de alguna manera, ha habido, creo yo, grandes invenciones que no pasaron al nivel de innovación, porque nunca llegaron a diseminarse ni a tomar fuerza. Y en ese contexto creo que podemos encontrar diversos ejemplos, ¿no? Muy recientemente yo creo que algunos de nosotros nos tocó leer este anuncio de G, que a mí me pareció extraordinario, donde hace este partnership con Quirky, que de alguna manera es una especie de red social de inventores, por ponerlo de alguna manera, y que de alguna forma G le va a dar, como parte de este partnership, al menos este bien tenimiento, un poco la fuerza o un vehículo a estos inventores para que vayan y tengan la forma de llevar sus invenciones a que puedan pasar a hacer innovación. Me parece que, si lo podemos ver desde la perspectiva de productos, acuérdense, te acuerdas de estos como, yo les digo patines del diablo, ¿sabes? Estos nuevositos que se llamaban Sequoia y de alguna manera, pues nunca llegaron, me parece que era una buena invención que no necesariamente pasó a su siguiente nivel.